Jalisco Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, es Guadalajara Muchacha bonita, la perla más rara De todo Jalisco es mi Guadalajara Y me gusta escuchar sus mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay Jalisco no te raje Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho Pechar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Pa' mujeres Jalisco primero Lo mismo en los altos Que allá en la cañada Mujeres muy lindas Rechulas de cara Así son las hembras de Guadalajara En Jalisco se quiere a la buena Porque es peligroso Querer a la mala Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cantar en chapala Ay Jalisco no te raje Me sale del alma Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho Pechar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Lobazon abad Todo lo solo O O O O El O O O O